Lo que está sucediendo ahorita en la Ciudad de México, llevan retirados, no sé, según los medios, arriba de mil unidades de este tipo, donde son altamente riesgosas, donde no contribuyen a la movilidad, lejos de eso, están perjudicando las realidades, se está actuando de manera fuera de la ley y en la Ciudad de México se implementaron operativos grandes para sacar de circulación este tipo de servicio por motivos entre los que ya comenté. Y muchos otros, no se extraña que de una manera sorpresiva resulta que para la Ciudad de Chihuahua no son lo mismo que para la Ciudad de México. Y empiezan a trabajar, hablan de que son en las colonias de las periferias, hablan de que llevan tres pasajeros, hablan de que cobran siete pesos y no aceptan credencial, a carrer los cuantos privilegios para alguien que viene llegando fuera de la ley, porque hasta donde yo tengo entendido la ley de transportes no contempla este tipo de servicios. Un servicio donde el pasajero va completamente expuesto para cualquier situación de inseguridad, de riesgos, de accidentes, completamente vulnerables. Yo no sé si es la seguridad que las autoridades piensan brindarles a los usuarios de este tipo de servicio. ¿Dónde puedo colocarlo?